Objetos con el paso del tiempo. Así luce la cereza después de casi un mes. Así es como se ven las fresas después de tres semanas. Así es como se descompone una rata después de diez días. Esto es una naranja después de casi un mes de putrefacción. Así lucen las bolsas de plástico mes con mes hasta llegar al mes 21. Y he aquí una deliciosa hamburguesa. En su proceso natural de putrefacción. Eww. Este es un ramo de uvas. Después de un mes. Y ahora el descongelamiento de unos cuantos hielos. Ahora una papaya. Y para finalizar. Un melón después de casi tres meses. Dime. ¿Ya conocías cómo es que se descomponen todos estos objetos? Recuerda que si el video te gustó me puedes regalar un like y suscribirte. Sin más que decir. Me despido. ¿Ya conocías cómo? ¿Ya conocías cómo es que se descompone todo el otro? ¿Ya conocías cómo es que se descompone todo el otro? Gracias por ver el video.